Tito No quiere que le miren, no quiere destacar, no quiere equivocarse así, no puede jugar, no puede jugar No quiere que le miren, no quiere destacar, no quiere equivocarse así, no puede jugar, no puede jugar Tito, 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 Tito es tímido, Tito tiene inseguridad Tito, 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 Tito es tímido, necesita un ratito más para confiar Tito tiene amigos que saben que es así y aunque sea tímido también le gusta reír Todos le esperamos, todos le queremos, todos le decimos Tito tienes que salir Hay que salir Todos le esperamos, todos le queremos, todos le decimos Tito tienes que salir, hay que salir Tito, 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 Tito es tímido Tito tiene inseguridad Tito, 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 Tito es tímido Necesita un ratito más Tito, ven a jugar, contigo queremos estar Deja los nervios atrás, yo te quiero ayudar Tito, 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 Tito es tímido, Tito tiene inseguridad Tito, 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 Tito es tímido Necesita un ratito más Tito, 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 Tito es tímido Tito tiene inseguridad Tito, 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 Tito es tímido Necesita un ratito más para confiar Tito, Tito es tímido, Tito es tímido Tito, Tito es tímido, 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 Tito es